curiositos curiositas cómo estáis hoy traemos lección de repaso vamos a repasar la diferencia entre adjetivo posesivo y pronombre posesivo porque porque gente como gloria o como carmen alguno más por ahí me ha comentado que no termina de enganchar con este tema y os prometí que si no lo entendíais bien podíamos volver a explicarlo volver a subir un vídeo donde veamos bien la diferencia de uso entre unos y otros así que si ya estás listo y tienes la pila puesta y este tema te confunde dale caña porque despegamos ya mismo bueno chicos esto lo vamos a hacer súper rápido voy a intentar hacerlo lo más simplificado posible para que lo entendáis muy bien porque ya tenemos la otra lección donde ya comentábamos bueno tenemos dos lecciones una dedicada sólo a los adjetivos y otra dedicada exclusivamente a los pronombres posesivos bien hoy vamos a compararlos vamos a ver cuándo usar uno cuándo usar otro antes de nada sabed que un adjetivo siempre acompaña a un sustantivo siempre yo digo la casa grande grande es un adjetivo que está acompañando a la palabra casa que es un nombre es un sustantivo mientras que el pronombre no acompaña el pronombre lo que hace es sustituir a un sustantivo el solito ya se está refiriendo a un sustantivo que ya hemos nombrado generalmente con anterioridad pues bien en el caso de adjetivos posesivos y pronombres posesivos ambos como su nombre indica expresan posesión ese es uno de sus cometidos obviamente expresar posesión pero el adjetivo posesivo va a ir siempre acompañando aquello que se posee mientras que el pronombre posesivo no lo acompaña lo sustituye vamos a verlo bien si yo digo mi casa tengo que decir my algo my que my house en este caso que estoy utilizando estoy utilizando el adjetivo posesivo my yo no puedo decir this is my señalando a mi casa this is my no this is my house el my es un adjetivo y siempre tiene que ir acompañando aquello que se posee al sustantivo este es el adjetivo posesivo que se corresponde con conmigo con i bien cuál sería el que se corresponde con you cuando yo quiero indicar que algo es tu lápiz tu casa tu coche tengo que decir your house tu tu coche tu algo este your es un adjetivo posesivo voy a coger otro como siempre a vueltas con los rotuladores que no pintan nada bien bueno your house en este caso es adjetivo porque va acompañando al sustantivo house ¿qué pasa cuando el poseedor es masculino singular tercera persona he? pues que tengo que decir his house en español solo tenemos el adjetivo posesivo su y ese su se puede referir a un masculino se puede referir a un femenino se puede incluso referir a ellos o a ellas su casa de ellos o de ellas pero en inglés vamos a diferenciar quién es el poseedor en caso de que sea un hombre un masculino singular vamos a decir his house ¿qué pasa si es ella la poseedora? en el caso de que sea ella she voy a decir her house su de ella pero su que tengo que indicar el que por eso es adjetivo va acompañando a house en el caso de ser it que ya sabéis que it no existe en español el equivalente como tal como pronombre personal pero en inglés lo utilizamos para referirnos a animales a objetos o a lugares pues it si quiero decir su casa refiriéndome a la casa del perro por ejemplo tengo que decir el su que corresponde con este pronombre que es its its que its house bien cuando somos nosotros los poseedores tengo que decir our house y cuando son ellos o ellas tengo que decir their house pero en todos los casos en todos ellos siempre estos adjetivos posesivos tienen que ir acompañando al sustantivo del cual estamos indicando la posesión ¿hasta aquí bien? bien pues seguimos en el caso de los pronombres no vamos a acompañar a ningún sustantivo como su propia palabra indica el pronombre sustituye a un nombre y entonces ya no voy a decir mi casa lo que voy a decir es la mía la mía ¿la mía qué? ya me estoy refiriendo a algo ¿cómo sabes tú a qué me estoy refiriendo? probablemente hemos mencionado antes esa cosa y entonces cuando te digo esa es la mía vamos por la calle vamos hablando de casas y te digo ah mira esa es la mía o esa es la suya porque estamos hablando de otra persona la mía ya no digo la mía casa digo simplemente la mía ¿cómo digo eso en inglés? pues con una sola palabra que es mi posesive pronoun y voy a decir mine cuando se trata de la mía cuando es algo que me pertenece a mí digo mine y cuidado no decimos the mine para decir la mía mine ya significa mi casa está sustituyendo a todo eso bien ¿qué pasa con your house? que si yo quiero decir la tuya tengo que sustituir todo esto para decir tu casa solamente con la tuya y en ese caso voy a decir yours lo único que tenemos que hacer es añadirle una s a este adjetivo y ya me sale el pronombre yours y voy a decir it is yours es la tuya ya no digo it is yours house es incorrecto para decir la palabra house detrás tendré que decir your house pero si quiero decir la tuya pero si quiero decir la tuya sin mencionar la palabra casa después tengo que decir it is yours ¿de quién es esto? it is yours es el tuyo es tuyo ¿qué ocurre con his que ocurre con his que se queda igual igualito? it is his es suyo con her para ella para decir que es suyo de ella también le pongo una s y vamos a hacer lo mismo con todos esto es un truco muy fácil si tú te sabes los adjetivos posesivos para pasarlo a pronombre lo único que hacemos salvo en el caso del mine lo único que hacemos es añadir una s al que no la tenga his ya la tiene entonces lo dejamos igual her house como her no tiene s para decir la suya le añadimos la s como haremos its para decir its food la comida del perro la suya como its ya tiene una s no cambia y esto sí que es raro porque decimos its 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 es el suyo suena raro ¿a que sí? its its parece que estamos repitiendo la misma palabra se pronuncia igual its its ¿vale? no os de miedo que no pasa nada que esto es correctísimo our house nuestra casa our no tiene s como digo la nuestra añadiendo una s ours its ours es la nuestra y para decir la de ellos que en español tenemos que decir la de ellos pues tenemos que añadirle a their la s it is it is theirs ¿veis? es muy sencillo espero que ahora esté quedando mucho más claro pero si os parece vamos a ver ejemplos para que ya sí que no nos quede ninguna duda fijaos en esto que os he escrito aquí dice este portátil me pertenece a mí belong significa pertenecer se utiliza belong to someone pertenecer a alguien si digo this laptop belongs to me podría decir también this is my laptop y utilizar aquí un adjetivo que acompaña la palabra portátil este es mi mi qué mi portátil no puedo dejar el mi solo y si utilizo un pronombre tendré que decir it is mine es el mío ya no es necesario que ponga aquí laptop sería incorrecto porque la palabra mine es un pronombre y ya está sustituyendo a todo esto a my laptop that phone belongs to you ese teléfono te pertenece a ti por lo tanto yo puedo decir que es tu teléfono y tendré que decir that is y cuál es el adjetivo que se corresponde con algo que es tuyo pues tú tu teléfono that is your your key your phone siempre tengo que acompañarlo con algo y podría usar el pronombre de la misma manera que hemos hecho arriba y decir es el tuyo y entonces tengo que decir it is y utilizar aquí el pronombre que simplemente lo que hago es añadir la s para decir el tuyo it is yours it is yours es el tuyo el tuyo que tu teléfono pero ya no pongo la palabra teléfono porque lo hemos mencionado ya con anterioridad sabemos de lo que estamos hablando this jacket belongs to Ethan esta chaqueta esta cazadora pertenece a Ethan Ethan es el nombre de un chico con lo cual Ethan es un he es tercera persona es singular masculino pues tendré que decir this is su chaqueta esta es su chaqueta su chaqueta de quién de él que adjetivo posesivo es el que se corresponde con he pues his jacket no puedo dejar el his solo tengo que decir su algo su chaqueta y para decir es la suya como his ya termina en ese el pronombre es igual y diré it's his es la suya simplemente digo it's his bien those books belong to Susan esos libros aquellos libros pertenecen a Susan en este caso Susan es una chica tercera persona de singular femenina femenino tendré que usar el adjetivo posesivo y pronombre posesivo que se corresponden con she y tengo que decir those are aquellos son sus libros de ella o sea que tengo que utilizar el adjetivo her her books aquellos aquellos son sus sus que sus libros siempre acompañando porque estoy utilizando posesive adjective pero si quiero decir son los suyos de ella entonces tendré que utilizar el pronombre posesivo que se corresponde con her y simplemente lo hago añadiendo la s y digo they los libros are theirs perdón theirs no hers hers ellos son los suyos de ella they es el plural de it vale son sus libros son los suyos los vamos a ver tres ejemplitos más dice this toy belongs to the dog este juguete pertenece al perro como diré es su juguete si me quiero referir a su del perro pues tengo que decir this is y ahora tengo que decir su su refiriéndome al perro el perro se corresponde con un it porque es un animal entonces tengo que decir this is its toy este es su juguete su de it del perro acompañando al sustantivo toy por lo que utilizo un adjetivo posesivo pero si quiero decir es el suyo porque ya sabemos que estamos hablando del juguete y voy a sustituir todo esto voy a decir its its es es el suyo el its es exactamente igual en adjetivo que en pronombre porque ya termina en ese this van esta furgoneta belongs to john and me pertenece a john y a mi a quien pertenece entonces a nosotros no nosotros somos we entonces tengo que utilizar el adjetivo posesivo y el pronombre posesivo que se corresponde con we y cual es ese our y ours pues tendré que decir this is is our van esta es nuestra furgoneta y utilizo adjetivo porque estoy mencionando la palabra van detrás va acompañando al sustantivo furgoneta pero si quiero decir es la nuestra porque ya sabemos de lo que estamos hablando y quiero sustituir tanto nuestra como furgoneta entonces voy a decir it's ours con la s para indicar pronombre this is our van it's ours es la nuestra that money belongs to peter and sally ese dinero pertenece a peter y a sally quienes son peter y sally estoy hablando de ellos ellos sería they tendremos que utilizar el adjetivo posesivo y pronombre posesivo que se corresponde con el pronombre personal they y tendremos que decir ese es su de ellos dinero y para decir es el suyo pero tendremos que utilizar el pronombre posesivo que se corresponde con they es el suyo pues esto deberes me lo comentáis aquí en los comentarios del vídeo a ver si esta vez lo hemos enganchado bien y hemos conseguido entender muy bien cuál es la diferencia entre adjetivo posesivo y pronombre posesivo si lo habéis entendido podéis ir a la lección de pronombres posesivos la del curso básico de inglés a ver si conseguís hacer bien los ejercicios tanto de la lección de los pronombres como de la lección de los adjetivos y por supuesto si he conseguido que lo entiendas y que lo aprendas pues me dejas un like que a mí me motiva mucho que me dejéis likes y comentarios ya sabes tienes que dejarme ese dinero es su dinero o es el suyo refiriéndome a ellos a ver qué tal lo hacéis seguro que muy bien nos vemos pronto y y y y y y